Hace más de 30 años, comenzaron los hombres a preocuparse por obtener un estilo de vida saludable. Sin embargo, el aumento significativo de enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios y sedentarismo han fomentado las campañas de organizaciones médicas a nivel mundial para incentivar cambios de patrones en toda la población, pero que al final han convertido ese anhelado estilo de vida saludable en un negocio multimillonario para todos aquellos que inventan diferentes dietas, antídotos, pastillas mágicas o planes de adelgazamiento que prometen transformarnos en pocos días en un modelo fitness. Es por eso que hoy nos preguntamos, ¿cuál es realmente el plan de vida indicado para estar saludables? ¿Debemos eliminar de nuestra dieta todos los alimentos de origen animal y convertirnos en veganos o por el contrario adoptar un estilo de vida paleo con dieta rica en carnes y derivados? ¿Realmente es necesario invertir en costosos alimentos orgánicos, suplementos y planes detox para lograr mantenernos saludables? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche María Sela. Esta noche María Sela. Y nuestros invitados, nuestros invitados, escuchen bien. Tenemos a la izquierda Erika Arias, quien es médico y nutricionista. Juan Carlos Simó, entrenador personal, ex militar de fuerzas especiales, gracias por ponerme ese dato. Y propietario de un gimnasio conocido, también es dietista y fisioterapeuta. Bienvenido Juan Carlos, que es la primera vez que estás con nosotros, hermano de una muy querida amiga nuestra, doña Ana. Doña Ana. Y Dominique Barcausen, ustedes también la conocen, sobre todo a través de las redes sociales, experta en nutrición y bienestar, fundadora de Vita Healthy and Fit. Madeline Durán, a la derecha, especialista, médico y especialista en nutrición clínica, miembro fundadora de la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parenteral. Y también de la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral. Eso me lo voy a explicar después, bueno, si es necesario. Juan José Rosselló, licenciado en nutrición dietética y profesor de bioquímica deportiva. Bueno, es un panel bastante completo y bastante bien informado y preparado. Aunque me imagino que con ideas distintas sobre la nutrición, cada vez son más las personas que están mirando sus ojos, poniendo sus ojos en lo que comen, en lo que hacen. La cultura del fit, del bienestar, de estar en forma y no solamente en forma física, sino también en salud se ha impuesto. Pero cada vez estamos más confundidos porque todos los días sale un alimento nuevo que cura todo, una dieta nueva que es la que realmente es más saludable. Comer esto antes, beberte esto allá, que si el agua, que si no. Entonces yo quiero empezar a tumbar mitos. Primero que nada, todas estas dietas, Atkins, que se puso de moda hace ya 15 años, la paleo, la vegana, vegetariana que lleva toda la vida, o sea, ¿todas son válidas? ¿Todo es válido para todo el mundo? No. Perdón. Empiezo. Empiezo. Mira, lo primero es que si la gente se está interesando en la comida y la gente supuestamente hace dietas porque quiere estar saludable, en el interior de cada quien, todo el mundo sabe por qué quiere hacer dieta. Alguna gente quiere hacer dieta porque tiene que perder peso, otra gente porque es hipertenso y tiene que hacer algunas modificaciones. Hay mucha gente que hace dieta por pura vanidad, por ese narcisismo que algunos llevamos dentro. O por verlo más delgado. O porque sencillamente, bueno, porque te da estatus de estar en un gimnasio, porque va asociado el gimnasio con la dieta. Pero al final de cuentas, lo que debíamos hacer todos es hacer una alimentación, una dieta diaria saludable que incluya todos los alimentos, que no tenga restricciones de ninguna especie, porque no hay alimentos humanos. Ya sabes. No hay ninguna dieta de estas de moda que haya durado eternamente. Atkin se murió de un infarto, se cayó de espalda y se murió. Atkin se murió de un infarto, se cayó de espalda. Se había lípidos altos, sí. Por estar comiendo tanta carne. No, tanta grasa, pero es que va asumido también. Entonces, no hay ninguna de estas dietas que dura eternamente. Vamos a hablar de... Todos los años hay una nueva. Vamos a escuchar. Esto es una mesa abierta donde todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo puede decir, Juan Carlos, tienes una cara de perro bulldog. No, no, no. Y después que me dijeron que había sido militar de fuerzas especiales, yo estoy un poco más impresionada. No, no, nada que ver. Lo que sabes es que uno de los temas que desatan más pasión, aparte de las religiones y aquí la pelota en Sudamérica, el soccer o el fútbol, es la nutrición o la dietética. Desde mi punto de vista, nutrición es una ciencia, la dietética es un arte. Dietética aplicada tiene mucho que ver porque las personas crean relaciones con lo que comen. Entonces, usualmente, cualquier plan nutricional, en función al que tú estás buscando, es válido si te lleva a un lugar de un punto de partida a un extremo que tú quieres llegar. O sea, tienes un punto de partida, un punto de referencia y quieres llegar a ese plan. Entonces, las decisiones se toman en función cuando tú eres un profesional, es un levantamiento clínico del paciente, del cliente, en función a sus preferencias. Porque como te reitero, las personas crean relaciones con la comida. Sí, porque hay gente que no le gusta tanto la carne, le gustan más los vegetales y viceversa. Y para más o menos concluir esta parte, desde mi punto de vista, cualquier plan nutricional que se aleja más de las cosas que son procesadas, que vienen en cajas y latas, cualquiera que sea. Esta es la dieta paga. No necesariamente, porque por ejemplo, una dieta vegana, que se base básicamente en alimentos sacados del campo, que no fueron congelados o enlatados o metidos en fundos o en cajas, es algo distinto. Hay que definir bastante bien en qué vertiente, pero todo lo que he procesado, diga, se vienen en cajas o en latas, usualmente cualquier vertiente fuera de esa, es aceptable de mi clínica, porque apuesta a la longevidad del ser humano. Sí, porque no es nada más ponernos en forma, es que realmente queremos vivir saludables la cantidad de años que ahora cada vez es mayor. Pero qué tan cierto es que, por ejemplo, una dieta vegana apuesta a la longevidad del ser humano, porque carece de proteínas animales. Yo veo que ahora hay una tendencia a esto de, soy vegana y tú no comes absolutamente nada que sea procesado, no comes carne. ¿Qué tan cierto es eso? Ahí es que entra que la nutrición es una ciencia médica, no es una filosofía. El que se lleva por nutrición, por filosofía o por creencia va a llevar, no a uno, sino al paciente a un estado que es todo lo contrario a lo que se busca, que es salud. No solamente salud física, sino también mental, porque la persona entra en frustración, a depresión y luego hacen métodos que ahí es verdad que el paciente no deja el clavo. No queremos limitarnos a las dietas, porque nutrición no es dieta, nutrición es un estilo de vida. Exacto, ¿cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Vamos a ver. Me gustaría tocar algo muy importante, antes de seguir profundizando en el tema. Mis colegas han tocado puntos muy importantes. Uno muy válido de Simón, donde dice que cualquier modelo dietético es válido, dependiendo de la condición, en el caso, porque todas tienen pros y contras. Pero tengo que saber a quién se lo voy a aplicar. Ahí es que entra la parte del arte y la experiencia. O sea, ¿qué condición aplica para ti? Pero es bueno establecer por qué funcionan todas estas dietas. Porque la gente lo que se escuda es, no, yo como así porque me funciona. Y se abrazan esa idea. Me funciona. Entonces hay que establecer por qué funcionan todos estos modelos dietéticos. Tienen algo en común. Tienen varias cosas en común. Pero lo primero es el consumo de energía. El consumo kilocalórico. Lo que la gente le dice normalmente calorías. Funcionan por eso. Funcionan para qué? Me está ayudando a perder peso. Estás en déficit calórico. Estás gastando más energía que la que tu cuerpo necesita en ese momento. Y hay muchísimas formas, muchísimos modelos de alcanzar ese déficit calórico. Pero cuando la gente dice, no, tú puedes comer lo que tú quieras, en las cantidades que tú quieras, que no importa siempre y cuando sea comida limpia, que realmente no hay definición estándar para eso. O que sea vegetariana. Vamos a definir esto ahora. Vamos a, para aclararle a la gente, porque realmente estamos oyendo de todo. De todo, incluso. Que la carne roja es tóxica, que si comemos muchas legumbres también nos hace daño. Sí, no. Dietas de grasa nada más, por ejemplo. Que los camarones dan colesterol, o sea. Dietas, hay una, señores, oigan bien todas las cosas modalidades. Que los latos hinchan. Fasting, fasting, cetogénica, paleo, vegano, o sea. Clean. Todo, ¿eh? Clean. El clean, es otro. Es el limpio. Vamos a ver, hay mucho negocio detrás de todo. Yo tengo un negocio. Hay mucho negocio. Vamos a ver, Dominique. No, yo diría que por mi lado, para mí es un placer estar sentada del lado de profesionales que me llevan a mí mucho tiempo en este campo. Pero he aprendido con lo largo de los cuatro años que tengo en este negocio, que no es lo que te funcione, sino qué estilo de vida también tú quieres llevar. Porque si te llevas de todo a la moda que hay. Que sea sostenible en el tiempo. No va a ser nada sostenible en el tiempo. Entonces, yo he encontrado que para mí me funciona comer balanceado, un poco de todo. No soy fan de la carne roja porque no me encanta. Pero no es que le diga a alguien que es mala. Entonces, también es muy importante saber qué uno va a recomendar y no recomendarle a alguien o a un cliente que vaya a mi tienda. No, tú tienes que hacer esta dieta. Yo no, en mi caso no soy nutricionista, pero hay de todo. Pero estamos hablando en función de que tú eres una persona sana. La señora. Sí. Entonces, todas las dietas no son válidas para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque hay gente que tiene azúcar o que tiene colesterol. Tú eres hipertenso y tú no puedes hacer una dieta. A propósito de colesterol. Por eso específico el asunto de refunción. Porque la moda de dieta, generalmente, es el que quiere perder peso. A ver, Juan Carlos. Uno de los problemas que yo veo solamente, tengo mucho tiempo en práctica clínica en mi carrera, es que en realidad la dietética y la nutrición para la longevidad no es un asunto de comida o ejercicio. Uno de los factores más determinantes, por ejemplo, es el manejo del estrés. Cuando dijo la señorita Faride, con su permiso, sobre vivir más años, por ejemplo, en el libro de Blue Zones, los cinco lugares donde las personas viven más años comen completamente distinto. Hay lugares que comen, por ejemplo, como Andorra, muchos embutidos. La gente hace muchas cosas opuestas, como hacen, por ejemplo. Pero bailan mucho. Pero no, pero, pero tienen una vida de, o sea, de una relativa calma, duermen, fiesta. Caída de vida. Entonces, por eso es que yo digo. Tienen muchas relaciones familiares, beben vino, beben mucho vino, hasta fuman. Tienen básicamente también una afinidad comunitaria. Pero para enfocarnos en el tema, básicamente, lo que resulta es lo siguiente. Las personas que tienen relaciones con la comida, por ejemplo, la tolerancia a los carbohidratos, o sea, una persona que tiene una vida muy sosegada, no es lo mismo una persona con mucho estrés. Con mucho estrés. Porque la adaptación de algunos alimentos específicos en nuestro cuerpo va a crear una respuesta química, bioquímica, hormonal específica. Por ejemplo, una persona que no duerma mucho, que tenga mucho estrés, maneja mucho cortisol. Este tipo de personas no maneja muy bien, por ejemplo, que son las azúcares. Porque usualmente, cuando tú comes azúcar, para que puedas entender, tú liberas una hormona que se llama insulina, para recoger esa insulina y distribuir unos tejidos periféricos. Pero cuando hay mucho estrés, hay una hormona opuesta en un sistema cortisol y bloquea los receptores, por ejemplo, de la insulina. Que es la típica persona que hace muchos ejercicios, en el migrador, hace mucha dieta, puede perder peso, pero sustenta una gran cantidad de grasa corporal. Entonces, hay que definir, usualmente, como dice el doctor Rosselló, el objetivo que tú estás buscando para saber en qué dirección tú vas a crear un plan nutricional. Perdón, no todo el mundo puede consultar con un médico para que le diseñen una alimentación de acuerdo a su estilo de vida. Entonces, yo quisiera que esta mesa, realmente, aportara a luz sobre qué es lo mejor, qué es lo que realmente hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que en internet ve una cosa y ya la aplica. Sí, sí, y los nutricionistas de Instagram, los médicos de Instagram también, fuertes, fuertes. Incluso niños, adolescentes que están adoptando estilos de alimentación que se ponen de moda sin un estudio médico y sin que los padres siquiera puedan decir, no, mi hijo, usted no es verdad que va a ser vegano. O sí, y se creen que todo lo que sale en Google es verdad. Vamos a aclarar todo esto cuando regresemos de la pausa. Nuestro hashtag, Nutrición ENM. Como usted ve, aquí tenemos a los profesionales que quizá usted no puede consultar. Cualquier pregunta, hágala a través del hashtag, Nutrición ENM. Cuando regresemos, seguimos con este tema. De cara a las Navidades. ¡Gracias!